El sábado 12 de mayo a partir de las 7 de la noche se llevará a cabo el Festival Ranchero, una nueva actividad que se incorporó dentro del programa Los Festejos Patronales en honor a San Ciro Labrador. Este se realizará en la tarima que se ubicará en el Boulevard. El costo de inscripción es de mil colones por persona y se puede hacer en las oficinas parroquiales. Una de las actividades que queremos innovar este año es darle oportunidad. A nosotros nos gusta mucho la rancherita, entonces queremos esta vez el día 12 de mayo, 7 de la noche, invitarles a participar de un festival ranchero que vamos a tener acá. Invitamos a todos aquellos que nos quieran acompañar, a todos aquellos que se sepan una cancioncita ranchera, posiblemente algún padrecito va a estar por ahí también cantando, yo creo que sí, que nos acompañen. Habrá premiación, el primer lugar se ganará 75 mil colones, el segundo lugar recibirá 50 mil colones y el tercer lugar 25 mil colones. También se tendrá un jurado de lujo. Vamos a tener a Henry Jiménez, Henry Jiménez es el ganador dos ocasiones del Festival Ranchero allá en Alajuela, en San Ramón, ¿verdad? Él ha participado en México incluso de algunas películas que se están dando, va a ser nuestro invitado a participar y también será uno de los jueces del Festival Ranchero. Entonces invitarles a todos a que nos vengan a acompañar, es el 12 a partir de las 7 de la noche. La invitación es para todos los amantes de la música ranchera y que quieran participar. Acá en la tarima que tenemos acá en frente de la Catedral, donde vamos a tener todos los eventos, ahí mismo será también este festival. Del 4 al 15 de mayo serán los festejos patronales en honor a San Ciro Labrador.